Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin dice que la ofensiva en Ucrania seguirá hasta cumplir los objetivos. El presidente ucraniano, entre tanto, denunció vulneraciones por parte de soldados rusos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Durante su primera rueda de prensa desde que inició la invasión de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió ayer la operación de su ejército y advirtió que la ofensiva continuará con calma para evitar el máximo de bajas en sus filas. Nuestro cometido es cumplir los objetivos fijados, minimizando las pérdidas. Vamos a actuar de forma armoniosa, con calma, conforme al plan propuesto desde el principio por el Estado Mayor. Dijo Putin en una rueda de prensa junto al presidente bielorruso Alexander. Putin, que estaba junto a Luganshenko en el cosmódromo de Votoshi, prestó importancia a los comentarios según los cuales el ejército ruso tenía dificultades frente a la resistencia ucraniana y tuvo que renunciar a tomar el control de las grandes ciudades y de Kiev para centrarse en el Donbass, en el este de Ucrania. Nuestras acciones en ciertas regiones de Ucrania solo estaban destinadas a fijar las fuerzas, dar un golpe y destruir la infraestructura militar, aseguró. Pese a que Putin evitó dar fechas sobre el fin de la invasión, todo apunta a que los esfuerzos de sus militares estarán centrados en controlar el Donbass, región este de Ucrania. A propósito, el ejército ruso siguió ayer estrechando el cerco en torno a Mariupol, mientras que el presidente ucraniano Zelensky denunció cientos de vulneraciones a mujeres e incluso a niñas cometidas por soldados rusos. Se han registrado cientos de casos de vulneraciones, incluidos los de niñas menores de edad y niños muy pequeños, aseguró Zelensky. La víspera, funcionarios de la ONU pidieron investigar todo esto que está ocurriendo y proteger a los millones de niños desplazados por el conflicto. No olviden dejar un comentario en este video, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Noticias al día. Señor presidente, solo poniendo fin a la guerra podemos resolver la situación humanitaria en Ucrania, alejando a mujeres y niños del conflicto. El diálogo y la negociación son la única vía para la paz. Apoyamos a las partes en su negociación para resolver diferencias y establecer un alto fuego de manera que mujeres y niños puedan ver el beneficio de la paz. Las partes en la comunidad internacional deben igualmente fomentar el diálogo y la negociación, creando un entorno positivo para poder avanzar en las negociaciones. Debo señalar igualmente que el imponer sanciones y enviar armas no va a traernos la paz. Sanciones indiscriminadas que han además causado un aumento de los precios, crisis energéticas y alimentarias. Y el resto del mundo está pagando el precio, incluyendo mujeres y niños en el Sahel, Afganistán y otros lugares que son víctimas también de estas sanciones. Pedimos a las partes que sean responsables, actúen con contención y resuelvan la crisis de Ucrania, restablezcan la paz lo más pronto posible. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al embajador Thomas Greenfield y al embajador Hoxha por haber pedido que se celebra a esta reunión. Gracias a la embajadora Woodward por ser anfitriona durante su presidencia. La presidencia del Reino Unido quisiera empezar expresando mi solidaridad con todos los ucranianos, hombres y niños, mujeres y niñas, los que han abandonado el país para estar seguros y los que se han quedado. Mi corazón está con todas las familias que han perdido algún ser querido. Esta guerra tiene que cesar y tiene que cesar ahora. Regresé la noche a Nueva York desde Moldova, donde las consecuencias de esta guerra insensata en Ucrania son abrumadoras, bien se ha descrito a Moldova como país pequeño con gran corazón, pese a que todavía tienen tantas consecuencias a la pandemia de la COVID-19 y que están decididos a cumplir con sus prioridades de desarrollo nacionales, han abierto sus fronteras y sus hogares a los que huyen de los disparos en Ucrania. La mayoría son mujeres, niños y ancianos. Se considera que 95.000 ucranianos han sido acogidos en el país hasta ahora. Miles y miles más están en tránsito o han pasado desde que empezó la guerra. En diferentes refugios temporales que visité en Moldova había madres agotadas, ansiosas, con mucho miedo, que lloraban y que compartían su preocupación por el futuro del país, de sus hijas, de sus hijos y sus familias. Una muchacha de Odessa, Tatiana, me dijo que su ciudad era muy hermosa, que tenía el sueño de ser doctora y que de repente tuvo que dejar los estudios porque era necesario huir. En un acto de determinación y de resiliencia, ella y sus colegas siguen la escuela en línea con ayuda de sus profesores. Tatiana está decidida a no dejar que esta guerra acabe con su sueño. Vitali, un niño de corta edad, quizás siete años, me dijo que no podía dormir porque estaba preocupado por su padre, que había quedado atrás para patrullar las calles de su ciudad natal. Vi como los autobuses llenos de mujeres y de niños llegaban a la frontera de Palanca, estaban cansados, preocupados y allí se les recibió con dignidad, con compasión y por parte de voluntarios de la sociedad civil, muchas de esas organizaciones reciben el apoyo de las mujeres. Me contaron las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil femeninas como trabajaban durante la noche también para hacer frente a las emergencias, la COVID-19, etcétera, la energía, como se prestaban servicios, se atendía a las necesidades básicas y todo esto es incapacitación en materia de respuesta humanitaria específica. Uno, mujeres siguen su petición y por lo tanto las están ayudando a ajustarse a las nuevas situaciones. Se trabaja con el equipo de respuesta a los refugiados y los aliados de la sociedad civil para que la naturaleza de género de esta crisis reciba una respuesta en función del género, con servicios, entre otras cosas, para que se siente en la protección y también para atender al trauma creciente y las necesidades de apoyo psicosocial que fueron tan evidentes. Esas mujeres joven que abandonaron los hogares por la noche, las familias separadas, el miedo constante por el futuro. El trauma está destruyendo una generación, tenemos que seguir prestando apoyo, pero sobre todo tenemos que seguir con todos los esfuerzos para potenciar la paz. Condeno en los términos más categóricos posibles el reciente ataque contra la estación de tren de Kramatorsk que causó la muerte a civiles y a asociados de la sociedad civil de las Naciones Unidas. Quienes murieron en la estación son como las personas que vi en las fronteras, mujeres, niños, ancianos que querían estar seguros. Los agentes humanitarios no son el objetivo y los civiles tampoco. Excelentísimos, señoras y señores, cada vez se habla de violencia sexual y violaciones y esto hay que investigarlo independientemente para que haya justicia y rendición de cuentas. La combinación de los desplazamientos masivos con la gran presencia de mercenarios y de expresidiarios y la brutalidad contra los civiles ucranianos nos ha puesto a todos absolutamente en guardia. Este estimado órgano oirá más a este respecto por parte del representante especial del secretario general sobre violencia sexual en los conflictos el miércoles. Excelentísimos, señoras y señores, una guerra de esta magnitud va mucho más allá de las fronteras de Ucrania. También el gobierno de Moldova y la policía fronteriza me dijeron que necesitaban más apoyo para supervisar los cruces fronterizos. El riesgo de tráfico de seres humanos cada vez es mayor porque la situación cada vez es más desesperada. Las jóvenes y los adolescentes no acompañados están en especial peligro y exhorto a todos los países a intensificar sus esfuerzos para luchar contra el tráfico y encomio a todos los países anfitriones por su colaboración. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.